Ando buscando en la ciudad un bello rostro que perdí y no la puedo encontrar Miles de caras veo pasar y no la puedo ver, ella tiene trenzas de oro Sus verdes ojos me recuerdan pasto al amanecer y el rocío en las hojas Lágrimas de mujer, lágrimas de mujer Tenía pecas en la cara, todas las pude contar y en la noche los dos juntos aprendíamos a amar Sus tres adiós nos desataban para verla despeinada y en su mirada reflejaba toda la felicidad Y en su mirada reflejaba toda la felicidad Ando buscando en la ciudad un bello rostro que perdí y no la puedo encontrar Miles de caras veo pasar y no la puedo ver, ella tiene trenzas de oro Sus verdes ojos me recuerdan pasto al amanecer y el rocío en las hojas Lágrimas de mujer, lágrimas de mujer Deña pecas en la cara, todas las pude contar y en la noche los dos juntos aprendíamos a amar Sus trenzas de oro desataban para verla despeinada y en su mirada reflejaba toda la felicidad Y en su mirada reflejaba toda la felicidad Y en su mirada reflejaba toda la felicidad Recuerdo tus ojos lloraban junto al mar Recuerdo tus labios besaban junto al mar Hoy no estás a mi lado y yo estoy solo junto al mar Hoy no estás a mi lado y yo estoy solo junto al mar Dueños de mi juventud Y hoy lloro como hacías tú Hoy no estás a mi lado y yo estoy solo junto al mar Hoy no estás a mi lado y yo estoy sol준á Y hoy en su mirada refleja juntos Hoy no estás tan lindo y yo estoy solo junto al mar Cruelasweiseres a mi lado y yo voy a pecar Desde mi lavada reflejaba todo el mar Ya mi cerveza se está terminando Y lloro por ti, me embriago por ti Ya mi cerveza se está terminando Y lloro por ti, me embriago por ti Y lloro por ti, me embriago por ti Recuerdo tus ojos, lloraban junto al mar Recuerdo tus labios, besaban junto al mar Hoy no estás a mi lado Y yo estoy solo junto al mar Al dejarme te llevaste Esos sueños de mi juventud Y hoy lloro como hacías tú Ya mi cerveza se está terminando Y lloro por ti, me embriago por ti Ya mi cerveza se está terminando Y lloro por ti, me embriago por ti Y lloro por ti, me embriago por ti Y lloro por ti, me embriago por ti He sido ave de paso en tu vida Golondrina viajera Un juguete favorito de un rato Un payaso de amor Pero ya me cansé Me voy a liberar Del encanto de tus ojos Del embriujo de tu amor Porque al fin comprendí Que no sabes amar Así como te amaba Nadie te amo jamás Muchachita Yo te dejaré en paz Muchachita Mil amores tenderás Muchachita Yo te dejaré en paz Muchachita Mil amores tenderás He sido ave de paso en tu vida Golondrina viajera Golondrina viajera Tu juguete favorito de un rato Un payaso de amor Pero ya me cansé Me voy a liberar Del encanto de tus ojos Del embriujo de tu amor Porque al fin comprendí Que no sabes amar Así como te amaba Nadie te amo jamás Muchachita Yo te dejaré en paz Muchachita Mil amores tenderás Muchachita Yo te dejaré en paz Muchachita Mil amores tenderás Estás metido en mi mente Música 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 Estás metida en mi mente Sin ti no puedo estar Siempre te tengo presente Y no te voy a olvidar Cada noche al encontrarte Le doy gracias al Señor Horas, horas sin amarte Paso con hondo dolor Que Dios te cuide mi amor Que el cielo alumbre tu andar Yo no te puedo cuidar Pues me tengo que marchar Temprano iré a trabajar Por el bien de nuestro hogar Solita vas a quedar Y te tienes que cuidar Temprano iré a trabajar Por el bien de nuestro hogar Solita vas a quedar Y te tienes que cuidar Y te tienes que cuidar Estás metida en mi mente, sin ti no puedo estar Siempre te tengo presente y no te voy a olvidar Cada noche al encontrarte, te doy gracias al Señor Horas, horas sin amarte, paso con hondo dolor Que Dios te cuide mi amor, que el cielo alumbre tu andar Yo no te puedo cuidar, pues me tengo que marchar Tengo que ir a trabajar, por el bien de nuestro hogar Solita vas a quedar, y te tienes que cuidar Tengo que ir a trabajar, por el bien de nuestro hogar Solita vas a quedar, y te tienes que cuidar ¡Gracias! 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 Ando buscando en la ciudad, un bello rostro que perdí Y no la puedo encontrar, miles de caras veo pasar Y no la puedo ver, ella tiene trenzas de oro Sus verdes ojos me recuerdan, pasto al amanecer Y el rocío en las hojas, lágrimas de mujer Teñepecas en la cara, todas las pude contar Y en la noche los dos juntos aprendíamos a amar Su estresa de oro desataba, para verla despeinada Y en su mirada reflejaba, toda la felicidad Y en su mirada reflejaba, toda la felicidad Y en su mirada reflejaba, toda la felicidad Ando buscando en la ciudad, un bello rostro que perdí Y no la puedo encontrar, miles de caras veo pasar Y no la puedo ver, ella tiene trenzas de oro Sus verdes ojos me recuerdan, pasto al amanecer Y el rocío en las hojas, lágrimas de mujer Deñapecas en la cara, todas las pude contar Y en la noche los dos juntos aprendíamos a amar Sus trenzas de oro desataban, para verla despeinada Y en su mirada reflejaba, toda la felicidad 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 A mi lado y yo estoy solo junto al mar Al dejarme te llevaste esos sueños de mi juventud Y hoy lloro como hacías tú Ya mis cervezas están terminando Y lloro por ti, me embriago por ti Ya mis cervezas están terminando Y lloro por ti, me embriago por ti Y lloro por ti, me embriago por ti Recuerdo tus ojos Lloraban junto al mar Recuerdo tus labios Besaban junto al mar Hoy tú estás a mi lado Y yo estoy solo junto al mar Al dejarme te llevaste esos sueños de mi juventud Y hoy lloro como hacías tú Ya mis cervezas están terminando Y lloro por ti, me embriago por ti Ya mis cervezas están terminando Y lloro por ti, me embriago por ti 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 Nadie te amo jamás Muchachita, yo te dejaré en paz Muchachita, mil amores tenderás Muchachita, yo te dejaré en paz Muchachita, mil amores tenderás Música He sido ave de paso en tu vida Golondrina viajera Tu juguete favorito de un rato Un payaso de amor Pero ya me cansé, me voy a liberar Del encanto de tus ojos, del embrujo de tu amor Porque al fin comprendí que no sabes amar Así como te amaba, nadie te amo jamás Muchachita, yo te dejaré en paz Muchachita, mil amores tenderás Muchachita, yo te dejaré en paz Muchachita, mil amores tenderás Estás metido en mi mente Música Música Están aquí de mi mente Sin ti, sin ti no puedo estar Siempre te tengo presente Y no te voy a olvidar Música Cada noche al encontrarte Le doy gracias al Señor Horas, horas, horas sin amarte Paso con hondo dolor Que Dios te cuide, mi amor Que el cielo alumbre tu andar Yo no te puedo cuidar Pues me tengo que iré Temprano iré a trabajar Por el bien de nuestro hogar Solita vas a quedar Y te tienes que cuidar Temprano iré a trabajar Por el bien de nuestro hogar Solita vas a quedar Y te tienes que cuidar Música Estás metida en mi mente Sin ti, sin ti, sin ti no puedo estar Música Siempre te tengo presente Y no te voy a olvidar Música Cada noche al encontrarte Te doy gracias al Señor Música Horas, horas sin amarte Paso con hondo dolor Que Dios te cuide, mi amor Que el cielo alumbre tu andar Yo no te puedo cuidar Pues me tengo que marchar Temprano iré a trabajar Por el bien de nuestro hogar Solita vas a quedar Solita vas a quedar Y te tienes que cuidar Temprano iré a trabajar Por el bien de nuestro hogar Solita vas a quedar Y te tienes que cuidar Música 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 Ando buscando en la ciudad Un bello rostro que perdí Un bello rostro que perdí Y no la puedo encontrar Miles de caras veo pasar Y no la puedo ver Ella tiene trenzas de oro Música Música Sus verdes ojos me recuerdan Pasto al amanecer Y el rocío en las hojas Lágrimas de mujer Lágrimas de mujer Música Música Y en la noche Y en la noche los dos juntos Aprendíamos a amar Su estresa de oro desataba Para verla despeinada Y en su mirada Replicaba Toda la felicidad Y en su mirada Replicaba Toda la felicidad Música Ando buscando en la ciudad Un bello rostro que perdí Y no la puedo encontrar Miles de caras veo pasar Y no la puedo ver Ella tiene trenzas de oro Música Sus verdes ojos me recuerdan Pasto al amanecer Y el rocío en las hojas Lágrimas de mujer Lágrimas de mujer Música Música Deña pecas en la cara Todas las pude contar Y en la noche los dos juntos Aprendíamos a amar Su estresa de oro desataba Para verla despeinada Y en su mirada Refletaba Toda la felicidad Y en su mirada Refletaba Toda la felicidad Música 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 Recuerdo tus ojos Lloraban junto al mar Música Recuerdo tus labios Música Besaban junto al mar Música Hoy no estás Hoy no estás A mi lado Y yo estoy Solo junto al mar Música Al dejarme Te llevaste Esos sueños De mi juventud Y hoy lloro Y hoy lloro Como hacías tú Música 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 Ya mi cerveza Se está terminando Y lloro por ti Me embriago por ti Ya mi cerveza Se está terminando Y lloro por ti Me embriago por ti Y lloro por ti Me embriago por ti Música Música Recuerdo tus ojos Lloraban junto al mar Música Recuerdo tus labios Besaban junto al mar Música Hoy no estás A mi lado Y yo estoy Solo junto al mar Música Te llevaste Te llevaste Esos sueños De mi juventud Y hoy lloro Como hacías tú Ya mi cerveza Se está terminando Y lloro por ti Me embriago por ti Ya mi cerveza Se está terminando Y lloro por ti Me embriago por ti Y lloro por ti Me embriago por ti Música 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 Gracias por ver el video 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 Solita vas a quedar Y te tienes que cuidar Temprano iré a trabajar Por él viene nuestro hogar Estás metida en mi mente Sin ti Por el bien de nuestro hogar Solita vas a quedar Y te tienes que cuidar 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 Sus verdes ojos Sus verdes ojos me recuerdan Pasto al amanecer Y el rocío en las hojas Y el rocío en las hojas Lágrimas de mujer Lágrimas de mujer Tenía pecas en la cara Todas las pude contar Y en la noche Y en la noche los dos juntos Aprendíamos a amar Su estresa de oro desataba Para verla despeinada Y en su mirada reflejaba Toda la felicidad Y en su mirada reflejaba Toda la felicidad Música Ando buscando en la ciudad Un bello rostro que perdí Y no la puedo encontrar Miles de caras veo pasar Y no la puedo ver Ella tiene trenzas de oro Música Sus verdes ojos me recuerdan Pasto al amanecer Y el rocío en las hojas Lágrimas de mujer Lágrimas de mujer Música Deña pecas en la cara Todas las pude contar Y en la noche los dos juntos Aprendíamos a amar Su estresa de oro desataba Para verla despeinada Y en su mirada reflejaba Toda la felicidad Y en su mirada reflejaba Toda la felicidad Música 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 Silent night, holy night All is calm, all is bright Round our virgin, mother and child Holy infant, so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent night, holy night Shelf of quake at the sight Glories free from heaven afar Heavenly hosts sing hallelujah Christ the Savior is born Christ the Savior is born Silent night, holy night Son of God, love the light Radiant beams from thy holy face With the dawn of redeeming grace Jesus, Lord of thy birth Jesus, Lord of thy birth Silent night, holy night All is calm, all is bright Round your virgin, mother and child Holy infant, so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Picture perfect memories Scattered all around the floor Reaching for the phone Cause I can't find it anymore And I wonder if I ever cross your mind For me it happens all the time It's a quarter after one I'm all alone And I need you now Said I wouldn't call But I lost all control And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now I just need you now Another shot of whiskey Can't stop looking at the door Wishing you'd come sweeping In the way you did before And I wonder if I ever cross your mind For me it happens all the time For me it happens all the time It's a quarter after one I'm a little drunk and I need you now Said I wouldn't call But I lost all control And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now Yes I'd rather hurt than feel nothing at all It's a quarter after one I'm all alone And I need you now And I said I wouldn't call And I don't know how I can do without And I don't know how I can do without Baby I need you now Baby I need you now No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muchachita, mi amor extenderás Muchachita, yo te dejaré en paz Muchachita, mi amor extenderás He sido ave de paso en tu vida Colombina viajera Tu juguete favorito de un rato Un payaso de amor Pero ya me cansé Me voy a liberar Del encanto de tus ojos Del embrujo de tu amor Porque al fin comprendí Que no sabes amar Así como te amaba Nadie te amo jamás Muchachita, yo te dejaré en paz Muchachita, mi amor extenderás Muchachita, yo te dejaré en paz Muchachita, mi amor extenderás Muchachita, yo te dejaré en paz Muchachita, mi amor extenderás Muchachita, mi amor extenderás Muchachita, mi amor extenderás MyCoch.com